¿Cuál es su nombre? Luis Cáceres ¿Cuál es el problema que les está quejando en este momento? El problema es que el día de ayer mi esposo desaparece a partir de las seis y media de la tarde Yo trato de comunicarme, mis hijos tratan de comunicarse con él y no responde llamadas Vemos que su whatsapp como que lo revisan, lo apagan y todo Y dan las once, dan las doce, a la una mi hijo le manda un mensaje y se da cuenta de que lo revisan Como que le empiezan a subir otras cosas de celular y nos empieza a extrañar Dicimos que raro, él nunca había faltado a la casa ni nada Pasan las horas, reporto en la madrugada a la policía municipal de Canasim Me mandan igual a la estatal, reportan 911 la desaparición de él Porque ya llevaba muchas horas Y va la policía municipal de Canasim a la casa A pedirme datos, les doy los datos, les doy fotos, santo y seña de él Me dicen que me van a apoyar porque lo van a estar buscando Cuando ellos ya lo tenían acá secuestrado Desde ese momento ya estaba secuestrado acá, hasta las seis y media de la tarde ¿Su esposo cómo se llama? Eugenio Ovil ¿Él tiene algún cargo en el sitio? Sí, trabaja en proveeduría A él lo están inculpando de algo Pues aparentemente sí, por lo que me contó Yo vengo acá, aquí a la policía municipal Porque ya había yo recorrido muchísimos lugares y no lo encontraba Ya había vuelto a llamar a los teléfonos de auxilio Porque no lo encontraba Y regreso acá a la policía municipal Y me dicen, pues no está No está, todavía ¿Qué será? ¿Eran las horas que llegamos? Bueno, ya iba a ser el mediodía que llegamos Y todavía me niegan que está él acá Ya estaba yo tan molesta que les digo Bueno, ya que me lo niegan, lo voy a hacer público Cuando oyen que lo voy a hacer público Sale Diego Coral Que es el jefe de la policía Él me conoce Y este... Sale Diego Coral con el señor Max Y de repente veo que empiezan a hablar acá Ellos y oigo que mencionan el nombre de mi esposo Y que le está amenazando a Diego Con que le eche la culpa a mi esposo De no sé qué cosa Porque solo escuchaba yo los nombres Y Max igual me conoce Bueno, agarro yo en la desesperación Y le digo, Diego, ¿qué está pasando? Digo, voy a hacer público lo de mi esposo No, permíteme Me dice, tengo que hablar contigo Me llevo a una sala Donde hay tres personas más Que entre ellas es un güero Que asumo que es... ¿Quién sería? Luis Rosales Dani Ramírez Está este... No sé si era... Uno Moreno, el bajo Bueno Uno que los puede identificar, ¿no? Y este... Tratan de presentarse muy amablemente conmigo Julio Rejón Julio Rejón A lo cual yo les digo que no Yo lo único que necesitaba Es que me dijeran si mi esposo estaba o no Estaba aquí Y me dicen, señora, sí está Pero este... Queremos platicar con usted antes Y le digo, ¿cómo se atreven a decirme Ahorita a estas horas que sí está? Cuando desde la madrugada Yo se los reporté a ustedes Ustedes tienen levantado un reporte Donde mi esposo estaba desaparecido Ustedes lo que ya hicieron con él Es un secuestro Le digo, mi vehículo Su vehículo está dentro Pues ahora le quiero decir una cosa Se calma, me dice O su esposo sufre las consecuencias Me dice el Diego Y me dice toda su gente de allá Mire, señor, usted no va a hacer nada Porque su esposo está aquí dentro Y nosotros... Y por órdenes del alcalde Nosotros vamos a proceder A inculpar Así que usted no puede hacer nada Y lo que yo le contesto a Diego Están muy equivocados, Diego La justicia existe Existe y yo te la voy a hacer valer Salgo y es que empiezo a convocar a la gente Para que la gente sepa Qué es lo que está pasando en Canasí ¿Cuál es su nombre? Eugenio ¿Cómo se dan los hechos? ¿Cómo se da todo este desagradable suceso? Este suceso pasa a las 6.45 o 7 de la tarde En Villas del Oriente Me llegan dos camionetas Me cierran el paso Y me siembran unos documentos Que supuestamente son unos permisos De unas viviendas Que se están gestionando O estaban clausuradas Yo mucho tiempo trabajé en ese departamento Pero no tengo ahorita absolutamente nada que ver con eso Estas personas agarran Me esposa Y me suben a sus camionetas Y me traen para acá ¿Los que lo detienen eran oficiales de la policía municipal? Efectivamente, policía municipal aquí de Canasín Y en ese caso el subcomandante que es Diego Coral ¿Se encontraba presente en el momento? Presente, de hecho yo personalmente Como conocido En el momento que me detienen Mira, me están deteniendo No seas malito, avísala a mi familia Y me dijo que sí No te preocupes Yo le aviso a tu familia Veo que hacer Me mete Y esté incomunicado ¿Cuántas horas le tuvieron incomunicado? Desde las 7 hasta ahorita Que me están soltando Ve que horas son ahorita ¿Qué hora es? Como las 3 de la tarde Dos Dos de la tarde Desde el día de ayer a las 7 Incomunicado Incomunicado ¿Y qué? Me quitan mi celular Ellos se lo trasladan Están revisando Mover Porque ellos mismos Ellos mismos me dicen No, ya vi tus pláticas Ya tengo interferido tu teléfono Este... Y me sacaron varios documentos De mi carro Es más De hecho Mi factura de mi carro Lo tenía yo Este... Conmigo En el vehículo Cuando le detienen a usted ¿Le permiten hacer una llamada? Ninguna ¿Cómo se llama? ¿Lo mantuvieron entonces incomunicado? Incomunicado totalmente De hecho Yo solicité la llamada Le decía Que a mí me correspondía hacer una ¿Recibió usted tortura De algún tipo? En este momento Sí, sí Claro Sí, sí Y es más Me dijeron que iba a ser más Este... Más severa Si yo no cooperaba O no O no le dijera lo que ellos querían escuchar ¿Le hicieron firmar bajo presión algún papel? Mi renuncia Mi renuncia Me hicieron firmar Que porque este... Supuestamente El alcalde El alcalde no quiere involucrarme En esta situación Porque Él es una persona que quiere ayudarme En esto Pero Todo viene de él Todo viene de él Eh... Ahora poco yo tuve conocimiento De una... De una... De unos trámites De... De permiso De un constructor Donde el constructor Le están extorsionando Por este Dani Ramírez Que es el secretario De desarrollo Este... Desarrollo urbano Y obras públicas Hay... Este... Grabaciones De la llamada Hay fotos De la persona Que él mandó Y lo mandó Como Carlos Herrera Cuando no es Carlos Herrera Es Manuel Herrera La persona que era la encargada De hacer las diligencias De... De verificación Y sin embargo Este... Este... Julio Rejón Este... Diego Coral Este... Este... Luis Rosales Siguen protegiendo A esa persona Por indicaciones Del alcalde Porque cuidado Es el secretario No puede estar manchado Sí Y me obligan a mí A mencionar personas Que no tienen nada que ver Con esta situación O sea Diciéndome De que si yo nombro A personas Que no tienen nada que ver Yo no tengo O sea Yo me voy a mi casa En este momento Específicamente A usted lo... Lo este... Le dijeron Que lo iban a inculpar De algo Así es Me dijeron Que me iban a pasar Hasta la fiscalía Que me iban a consignar Yo le dije adelante Es más Este... Yo creo que Yo esperaba Que me hicieran eso Porque aquí yo estaba Incomunicado Que estaba secuestrado Estando allá Pues al menos Yo tenía la facilidad De que mi familia Se enterara Donde estoy ¿Por qué razón Piensa usted Que... Que hayan montado Todo esto ellos Este... Estos lo hayan montado Porque se llegó Hasta las últimas Consecuencias Este caso De este constructor Que se llama David Quijano Que fue el que Denunció Y fue directamente A hablar con el secretario Por lo que estaba pasando Con su personal Incubrió él A su personal Pero él estaba Involucrado directamente Le grabaron La... Este... La plática Este... Este constructor Va a la oficina De la presidencia Hablar con el alcalde Para informarle Lo que estaba pasando Y le dijo El alcalde Que tenía respuesta Inmediata Pasaron una semana Y no hizo Absolutamente nada Que él No cree que lo... Que esta persona Haga esa situación Es muy honesta Sin embargo Con otras influencias Lograron Porque estaba Caminando más Lograron darle Esos permisos Forzado Por una autoridad De alto nivel Estamos hablando Del gobierno Del estado No sabe usted El nombre De esa persona No, pero lo puedo Averiguar Eh... Ya procedió usted A poner su denuncia Efectivamente Ya procedí Ese es el número De la denuncia En este momento Estoy denunciando A Julio Rejón A Luis González Herrera A Diego Coral Y al alcalde Carlos Moreno Magaña Eh... ¿Por qué los denuncia usted? Por la privación De mi libertad Por eso lo estoy denunciando Y por unos hechos De unos documentos Que me están insertando Y echándome a mí La culpa De algo que no Tengo nada que ver ¿Quiere hacerle usted Algún llamado A alguna otra autoridad Para que tome cartas En el asunto? Pues yo lo único Que le digo A... Le hago el llamado Al señor gobernador Que tome cartas Al asunto De este alcalde Alcalde Este... Sinvergüenza Este es un alcalde Traidor Traidor al partido Este... Que... Está haciendo las cosas Por su conveniencia Está limitando A las personas Que... Que influyen Mucho En el partido Y lo... Y lo quita De atajo Y de una... De una manera Arbitraria ¿Usted cree que Carlos Moreno Magaña Le esté jugando Alguna guerra sucia A Julián Pérez Cabrera Al actual Candidato del PRI 100% seguro 100% seguro 100% seguro Que le está jugando De una mala manera Eh... No se le está cumpliendo Sus caprichos Este... Obliga Obliga a la gente Además A sus... A sus... A sus caminatas A los trabajadores Del ayuntamiento A los trabajadores Del ayuntamiento Los limita Y los obliga Y los amenaza Con el... Con el hecho De que si asisten Eh... Lo despiden ¿Sí? O toman Otro tipo de represalias Que repercute En esas personas Muchas gracias